Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Oye, Eda es una chica moderna que va a todas, por eso hoy toma la iniciativa con Serkan. Mira esto. Dejé todos mis miedos, Serkan Bolat. ¿Te casas conmigo? Me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo. Mira, y en un oasis de solteros y solteras, hay 16 participantes que van en busca de su pareja ideal o quizás irán en busca del gran premio de 200 mil. ¿Qué preferiría? ¿Por amor o por dinero? Mira esto. El oasis ya está listo para recibir a los solteros. Una lujosa mansión de 10 mil pies cuadrados, donde 60 cámaras de alta tecnología nos mostrarán todo el drama, romance, desamores y retos que deberán enfrentar las parejas. Así que prepárate, porque el juego está por comenzar. Todo se vale. Llega el gran estreno de Por Amor o Por Dinero, esta noche a las 9 por Telemundo. Bueno, y ahora me toca decirle quién pasó a la próxima ronda en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Pase al frente, Edwin Santos. Edwin Santos, felicidades, pasa a la próxima ronda. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Venga, Dios quisiera, besar tus labios, quisiera, mala pequeña salerosa y decir... Bueno, venga para acá para el tiro ganador. ¿Cuántos chicos y chicas tengo? Tres. Venga para acá. Cuatro. Mi amigo, su nombre. Dylan. Dylan. ¿De dónde quieres tirar? ¿De 100 dólares? ¿200? ¿300? ¿400? Dime Dime, pa Dilan, mira Si la hechas, te voy a dar los chavos Y adicional, te voy a dar taquillas para ti, para ella y para ella Para que se vayan a ver a Joseph Fonseca en el Choliceo Mira, el miércoles 24 Busca las taquillas en tiqueterapr.com Miércoles 24 de noviembre Vamos a ver a Joseph Fonseca Para el Choliceo Tiqueterapr.com Muchachos, preparados ¿200 dólares no fui yo, maestro? ¡Ay! No pudo ser, pero le doy taquillas para que vayan a Joseph Fonseca Finito va a estar mañana en la Plaza Pública de Villalba A las 9 de la mañana con Bingo Gigante Y yo en Manatina en la Acrópolis A las 9 de la mañana, nos vemos ¡Suscríbete al canal!